Bueno, estamos en el episodio 19 de Fútbol Neto. Les damos la bienvenida hoy con un tremendo lujo, un tremendo placer el que nos vamos a dar y vamos a charlar un tema interesante porque mucho se hace hincapié en el fútbol de Arabia Saudita pero hay una liga que está marcando la diferencia y que empieza a proyectarse como un proyecto muy interesante y tiene que ver con el fútbol japonés. Por ahí viene la mano hoy y ya rápidamente presento a mis compañeros a Pablo Sarineri, Manu Simón. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá con muchas ganas y ya con ganas de empezar a exprimir al invitadaso que tenemos hoy. Nunca quise hablar tan poco con la introducción. Está muy bien. ¿Manu? Sí, me sumo. Vale. Vamos, le metemos. Hoy, la verdad, vamos a disfrutar mucho porque el invitado es insisto, un verdadero lujo. Julio Lama. Julio, muchísimas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Es un placer estar acá con ustedes. Vamos a tratar de aprovecharte en cada intervención, en muchas cosas que tenemos para charlar. Así que rápidamente nos metemos, ¿sí? Este episodio 19 lo llamamos, en realidad, by Manu Simón, ¿sí? Samuráis del sol naciente. La revolución del fútbol japonés. En realidad, pido disculpas, no lo puse yo el nombre. Le pedí al chat GPT que me tire un nombre para el programa porque lo tenía que titular cuando estaba por mandar el mensaje al grupo y me tiró esto y dije, che, está bastante bueno, así que titulémoslo así. Ahora se le llama homenaje a eso. Homenaje. No estaría mal que a partir de ahora todos los títulos de los programas vayan por ese lado. Sería innovador, que es lo que va el podcast. Así que le podríamos pedir al chat GPT un título para todos los programas. Ahí está. Lo importante es, si hoy fútbol neto es mucho más que fútbol, hoy está Julio Lamas, que es mucho más que básquet. Le explico rápidamente a la gente por qué Jorge Barabá le dijo, by Manu Simón, el episodio. Lo cierto es que en el chat de fútbol neto en WhatsApp se habla mucho de la liga japonesa, aunque suene extraño, y de los futbolistas japoneses que están teniendo alto impacto en las cinco grandes ligas. Y quisimos tratar de entender por qué los ojos de las cinco grandes ligas y de los directores deportivos están yendo hacia Japón. Creo que uno de los principales responsables es Ansh Postekoglu, el técnico del Tottenham, que puso a la liga japonesa en primer plano, y él fue técnico del Yokohama Marinos durante cuatro años antes de viajar a Celtic. Y lo que pasó con Postekoglu, que está muy atado al podcast, a la innovación y a marcar la diferencia más allá del presupuesto que tienen los clubes y la billetera, es que se dio cuenta que la liga japonesa estaba infravalorada por todos los clubes en Europa, no solo de las cinco grandes ligas, sino que ligas como la belga y la portuguesa no estaban sacando el provecho que ellos podían con este tipo de futbolistas. Entonces compró seis jugadores a la liga japonesa para su Celtic. Postekoglu deja el Yokohama Marinos para ir al Celtic antes de recalar en el Tottenham, y es a partir de allí que se da una gran revolución y todos los medios comienzan a hablar de los futbolistas japoneses en Celtic, en la liga escocesa, y lo copian otros como el Hearts, que también compró futbolistas japoneses y surcoreanos. Y a partir de eso dijimos, che, hagamos un capítulo en Fútbol Neto explicando y tratando de entender, porque nosotros no lo comprendíamos, por qué Japón es tan buena, tiene tan buenos futbolistas y durante años fue infravalorada. Claro, recordemos, Julio dirigió cuatro años la dirección de básquet de Japón, entonces un poco la idea, Julio, es empezar por ahí, o sea, ¿cómo es el deportista japonés? O sea, ¿cómo es el deporte japonés, pero también cómo es el deportista japonés? Bueno, el deportista japonés tiene un alto IQ, son inteligentes, son disciplinados y son capaces de trabajar constantemente sin desanimarse, o sea, son capaces de posponer la recompensa y de seguir trabajando de manera dedicada, de manera fuertemente, a pesar de que todavía no llegue la mejora, ¿no? Y después hay que ponerle el contexto de cada deporte en particular, qué competencia es. Escuchándolo a Manu, no tengo duda de que es factor lo que pasó con el entrenador actual del Tottenham con el australiano, de origen griego, pero me parece que también ahora eso causó un efecto mayor que cuando hace mucho tiempo hizo lo mismo, Wagner dirigía en Japón antes de ir al Liverpool. Lo que pasa es que la liga no estaba tan preparada y ahora es mejor, si analizás los presupuestos que tienen cada uno de los equipos, la cantidad de espectadores, los métodos de trabajo, la calidad de los jugadores extranjeros, bueno, ha dado varios pasos para adelante y la selección nacional también. Entonces, en esta vez han logrado llamar más la atención del resto de Occidente. Nunca hay que olvidarse que todo lo que pasa en Oriente, para los que estamos de este lado, es un poco lejano, ajeno y desconocido. Hablabas de Wenger, se fue al Arsenal después de dirigir en Japón, hoy es la vereda de enfrente, es el Tottenham, el que está poniendo los ojos en Japón, un detalle no menor. Hizo algo parecido Wenger, porque él va al Arsenal directamente desde la J-League y lo lleva a Junichi Inamoto en 2001 a jugar al Arsenal a préstamo durante menos de un año. No resulta, pero tiene un gran mundial 2002 y después se va al Fulham, donde se hizo un nombre, pero es un gran detalle el de los técnicos, Julio, y quiero aprovecharte, porque ya vamos a hablar de los futbolistas, pero creo que es un buen momento para poner el foco en el técnico japonés, porque si bien están yendo muchos futbolistas a Europa, no se da lo mismo con los técnicos. Y quiero saber a qué se debe eso, qué pensás vos, porque la propia Federación Japonesa de Fútbol durante mucho tiempo relegó a sus propios entrenadores y puso a cargo de la selección nacional a técnicos extranjeros, e inclusive cuando se dio esa revolución en la J-Liga a fines de los 90, lo llevan a Wenger y a otros técnicos europeos para dirigir en su liga. Ellos sienten que para, por lo que leí en internet y pude averiguar, sienten que para que sus futbolistas y sus deportistas sean de élite, tienen que ser entrenados por la élite, y que hoy por hoy sus técnicos no están en ese nivel. Entonces vos me preguntas, ¿qué opino del entrenador de fútbol japonés? El entrenador en general, ¿cómo ven ellos la figura de entrenador japonés? Depende del deporte, pero sí sucedió, yo llego a la JBA, a la Federación Japonesa dentro de un proyecto del Comité Olímpico Japonés, que llevaron para cada uno de los deportes en los que no eran destacados, un entrenador internacional que sí lo fuera. Tienen un poco esa idea de que traiga el conocimiento, copiarlo, instalarlo y que quede un salto de calidad para todos. Pero bueno, un día en el 2019, me tocó dar una charla para los entrenadores de todas las selecciones, vino el entrenador de la selección de fútbol, tomó nota de lo que le parecía, después me invitó a tomar un café y nos quedamos un rato largo hablando, cuando nos sentamos a hablarle dije, bueno, ahora vamos 50 y 50, no preguntás vos solo, yo también pregunto, y nos quedamos conversando, y a mí me daba la impresión de que él estaba totalmente preparado, ¿no? Pero después hay una cosa que es estar preparado y tener el prestigio por haberlo realizado en otro lugar antes, y ahí es donde muchas veces han optado por un entrenador extranjero, ¿no? Lo que yo vi en la liga de fútbol es que los jugadores son principalmente brasileños, croata, hay coreanos, bastante, y me sorprendió cuando vi que había varios australianos, digo, pero cómo hay australianos y no argentinos, ¿no? Me llamaba un poco la atención. Y que está en aumento al número de jugadores y entrenadores españoles, últimamente. Claro. A partir de un vínculo de la gente Iniesta con el Vizel Kobe. Claro, ahí va Iniesta que se iba para otro lado, Iniesta, y el dueño de Kobe es el equipo de mayor presupuesto del fútbol japonés. Sí, digamos que los dueños de Vizel Kobe es Rakuten, que es la empresa que, por ejemplo, Rakuten que es la que vemos como sponsor de Barcelona. Claro, era sponsor de Barcelona. Todo está vinculado. Entonces lo llaman y le dicen, pero cómo, se va Iniesta a otro lado, somos sponsor de ustedes. Le dicen, mirá, es un proyecto con un vino, se lo hacemos. Rakuten es una... Empieza de tecnología. Es como... Pero es venta en línea, es como Amazon, es como... Claro. Entonces, bueno, fue el paraí, después fueron... Fueron otros... Fue... ¿Cómo se llama el del Atlético de Madrid? El niño? El niño Torre. Fernando Torre. Fernando Torre. Fue Lilio. Bueno, y ha ido en aumento. Creo que hay un respeto de ellos a los que lo han hecho antes en otro lugar y es lo que buscan para atraer, para desarrollar a los entrenadores de ahí. Pero el fútbol lleva 25 años de trabajo en esto. Ya no es más, 3, 5, 10 años. Ya tiene un recorrido en el cual, bueno, el entrenador de la selección de fútbol renueva después del último mundial y lo está haciendo muy bien. Bueno, yo marco algo ahí, para entender también ya que estamos linkearlo con el básquet. Rakuten, para que todo está elegido por algo, elige también asociarse con Golden State Warriors, no solamente porque en ese momento era el campeón de la NBA, sino porque Golden State Warriors es San Francisco. San Francisco es Silicon Valley. Digo, ¿cómo ellos fueron eligiendo en cada aspecto? O sea, no era... Había un montón de por qué para elegir a los Warriors antes de que porque eran los campeones de la NBA. Digamos, no voy a ser de maguje con el programa. Hay un montón de datos para eso. O sea, eso no es... Todo está respaldado en datos. Después viene el concepto y viene el contenido que le ponen para llegar a donde quieren. En la liga de básquet, que la persona que fue 21 años presidente de la liga de fútbol, se llama Kawabuchi, cuando pasa a ser presidente honorario, se hace cargo del básquet y funda la liga de básquet a imagen y semejanza de la que él había hecho en la liga de fútbol. La presidenta de la federación, la señora Mitsuya, trabajaba en la liga de fútbol. Bueno, todo lo que tenga que ver con estos datos que vos das en la federación, hay una parte que es deportiva y otra parte, la del negocio, en la que ellos están muy avanzados y muy adelantados, esto lo agudita Deloitte, no es que lo hacen a ojo, ¿no? Y la verdad que ellos, un poco la gran diferencia de la liga de Japón con la nuestra, en Japón, todo lo de afuera de la cancha es súper profesional y tienen que mejorar las cosas de adentro de la cancha y nosotros un poco lo inverso, ¿no? A mí me gustaría, Julio, hacer hincapié, siempre se habla de que nosotros somos culturalmente muy distintos a los asiáticos y en este caso a los japoneses, pero pocas veces escuché un ejemplo tan contundente como una frase que dijiste al pasar, que es que ellos pueden postergar la recompensa, que es la antípoda absoluta a la idiosincrasia de nuestro deporte, en donde conseguir el resultado, como si fuese de repente hubiese alguna receta tomando un atajo, siempre es lo más urgente que lo primordial, porque en realidad, y vos también hiciste una analogía con todo está contrastado a partir de los datos, está muy demostrado que incluso en deporte, en la medida en la que se trabaje con un plan a largo plazo, es más posible llegar al resultado. ¿Hasta qué punto es tan dogmático en la práctica eso, que de repente digan, esto es un proceso, vamos a conseguir el resultado, pero hay pasos que dar, hay infraestructura en la cual invertir y demás, lo viviste en básquet, fuiste testigo que en fútbol, en la práctica efectivamente son así? Somos lo opuesto claramente, hablo de lo que yo conozco que es Japón, Japón y Argentina, somos totalmente diferentes y prácticamente opuesto en nuestras virtudes y nuestros defectos, somos bien diferentes. Después sucede que en el deporte, que en el fútbol o en el básquet, en el deporte de alto rendimiento, hay demanda permanente de resultados positivos y que no hay tiempo, no sobre el tiempo, pero medido desde el no sobre el tiempo en Japón y no sobre el tiempo en Argentina. Allí hay mucho más respeto al proceso de trabajo y a las condiciones que se necesitan para empezar el primer día. A mí me ha pasado acá de dirigir un equipo y que me digan, bueno, mirá, no tenemos cancha para entrenar, no tenemos estadio para jugar todavía, no tenemos camisetas, no tenemos jugadores, bueno, pero queremos que vos seas el entrenador. Bien, firmo el contrato, ¿podemos salir campeones? Hace un minuto no teníamos todo esto, pará, vamos a empezar a trabajar y después vemos. Esto no podría suceder en Japón. En Japón es qué cosas se necesitan para poder llevar adelante este proyecto, con este objetivo. Poner los contenidos y después te van midiendo parcialmente si hay pasos hacia adelante, si hay resultados positivos que confirmen la mejora, ¿no? De manera muy... cosas que pasan en el básquet de la NBA, en el fútbol inglés, mucho más que en el resto del fútbol y en Japón agregale más paciencia todavía. ¿Y cómo se traduce el que son capaces de postergar la recompensa al trabajo cotidiano con el deportista? Es decir, es consciente de repente un deportista que a partir de la repetición y de generar un proceso de trabajo y entrenamiento, el no ofuscarse y el repetir y demás, o incluso un deportista que no esté para iniciar como titular en una formación de inicio, es consciente de que forma parte de un plan que a la larga va a dar resultado y entonces podemos postergar egos también en algún punto. En el no empezar el partido como titular es cero problema. Las jerarquías son sagradas y el equipo está por encima de todo, con lo cual el jugador acepta el lugar que el entrenador le da. Fin. Esto para describir la situación, esto no quiere decir que una persona puede estar infinitamente en el tiempo feliz con esa situación, pero no va a ser un conflicto. Ellos entienden que eso es así. ¿Eso no es más propio del básquet en comparación con el fútbol? O olvídate Pablo, en otras culturas el que inicia en el quinteto titular es sagrado iniciar en el quinteto titular. Eso es en el básquet más que en el fútbol, pero en el fútbol también, porque en Japón hay una cultura de que los viejos y la jerarquía son sagradas y es el entrenador que está diciendo quién entra y ahí termina el tema. En el básquet es más fácil porque en el básquet vos a los jugadores lo ponés y lo sacás cuando vos querés. Entonces no entrar de titular significa que no vas a jugar durante los primeros cinco minutos, al minuto seis estás en la cancha. En el fútbol no pasa eso, porque si vos lo sacás después no lo podés volver a poner. Hay una cuestión reglamentaria que diferencia lo del fútbol de lo del básquet en este aspecto, ¿no? Hay un concepto de un entrenador de rugby inglés, no recuerdo si ya lo mencioné en la temporada anterior, pero él para trabajar un poco con la psiquis del deportista y de sus dirigidos, cambió la denominación y en lugar de llamar titulares suplentes, los llamó iniciadores y finalizadores. Un poco para sopesar también la preponderancia del que quizás no iniciaba, pero que también tenía un impacto hasta quizás más trascendente que el titular mismo. Sí, en el básquet no podemos decir eso porque es una promesa que quizás no la podés cumplir, porque vos no sabés con qué cinco vas a terminar el partido porque el reglamento te permite poner y sacar, pero sí que yo no use nunca la palabra suplente. Yo empezamos con, iniciamos con, no, porque no tiene que ver. Y me fui un poco volviendo a la pregunta que me hizo Pablo, que era si hay problemas anímicos o emocionales con el que no empieza, no lo hay. Y en la capacidad de postergar la recompensa es en el entrenamiento, en lo que es el trabajo diario, el jugador va a seguir haciendo todo el tiempo que sea necesario, la cantidad de tiempo que sea necesario hasta conseguir esa mejora técnica que quiere, que está buscando. No va a decaer la energía en el trabajo. Yo creo que en el básquet. Perdón, quiero decir una cosa. Por otro lado, a veces se frustran más de la cuenta con el error. Cuando un jugador argentino no se va a frustrar tanto. ¿No? Entonces, con el tema del, entonces, y lo del error, perdón, Manuel, tiene que ver con la toma de decisiones también. Mirá, vamos a hacer esto y esto, pero lee, si pasa algo, no hagas esto, haces tal otra cosa. Bueno, no lo haces. O sea, pasan dos meses, tres meses y vos te das cuenta que en el menú de entrenamiento tenés que poner, esas cosas llaman los comportamientos, ¿no? Los comportamientos ofensivos de los jugadores sin pelota, bueno, y cómo atacar las reglas defensivas. Bueno, llega un momento que te das cuenta que tenés que entrenar todo el menú de posibilidades y ese menú de posibilidades que está entrenado, cuando el jugador lo vea, va a ir a la carpetita y va a agarrar cómo hay que atacar esa regla y lo va a hacer. Hasta el registro. Pero no lo pongas a ir a improvisar o tomar la decisión porque a veces el temor al error hace que prefiera no tomar decisión y se la da otra. Yo creo, Julio, te decía recién que el básquet es un juego en el que importa más el que cierra que el que inicia. A las pruebas me remito el caso del día de ayer, los Warriors le ganaron por 11 puntos a los Nets en Brooklyn y Clay Thompson no cerró el partido, lo hizo un novato y en la conferencia de prensa pospartido estaba anímicamente destruido y aparece Draymond Green por detrás y le dice a los periodistas, ¿ya le preguntaron sobre el cierre? No, todavía no. Bueno, les quiero decir una cosa, yo no cerré un partido 5 de una final de CNBA, esto no pasa nada, sigue siendo un jugadorazo y Thompson estaba destruido, en ese sentido creo que les toca más el orgullo del cierre que el comienzo, pero con respecto a los jugadores de básquet. La respuesta es sí. Perfecto. Con respecto a los japoneses en el básquet, en una charla de café contaste una cosa que me quedó en la cabeza, hasta el día de hoy, que me acuerdo, Pablo en el capítulo anterior definió el truco como un juego de engaño y si bien el básquet está lejos de ser eso, hay cosas y Manu Shinobili fue un especialista en eso, en sacar faltas ofensivas, por ejemplo, y vos decías que el jugador japonés no puede incorporar ese tipo de cosas al básquet porque no le salía naturalmente a ellos engañar una falta y eso te termina perjudicando a vos como deportista porque tenés que tener un todo y si yo soy un scout de fútbol y voy a la liga japonesa y tengo una anécdota con respecto a eso, en un rato la cuento, tengo que ver el futbolista qué hace y qué no hace y si voy a jugar en las cinco grandes ligas, para mí es muy importante que si pisa el área como lateral derecho en el minuto 90, se tire y saque un penal, pero eso el futbolista japonés no lo tiene incorporado? Lo tiene que contestar un entrenador de fútbol, a mí me parece que dos cosas, me parece que incorporado hay una cosa que es el talento instalado, lo que vos traes de arranque y otras cosas las que vas desarrollando, a mí me ha pasado con la selección de básquet, de poder influir en los jugadores, en desafiar a un rival mejor, perderle el respeto en el buen sentido de la palabra, recién en el tercer año de estar ahí y de hecho tuve reunión con entrenador argentino de un tenista que era top ten del mundo y el tenista este jugaba contra el número 6, 9 y 11 del mundo y le ganaba y jugaba contra un japonés que había sido este que era 32 del mundo y que era el senpai de él como que y no le podía ganar porque lo respetaba más de la cuenta, bueno eso la respuesta es puede pasar que aprenda esa habilidad de engañar, puede pasar que aprenda algo útil para el juego pero por un camino más lento porque eso va un poco contra cultura, a mí me ha pasado, a mí no, al equipo que yo dirigí nos ha pasado de hacer pequeñas reuniones para poner en palabra una cantidad de situaciones y que un jugador de 35 años diga bueno si en la cancha, en entrenamiento partido no defiendo a alguien a mí me dicen che no está defendiendo nada dale, una vez que salimos de la cancha me vuelven a tratar como con el respeto pero en la cancha no me respeten más porque un jugador del equipo que le pide a uno que tenga más edad que él que le pase la pelota le dice señor Manu me pasa la pelota porque tiene más edad, en este caso él no tiene más edad que yo no, pero él me diría señor Julio pásenme la pelota, eso es la cultura, entonces bueno lleva un poco más bastante más de tiempo. Trayendo ese concepto al fútbol y atándolo con lo que hablábamos recién acerca del exo de futbolistas japoneses y el desembarco en Europa, leí una nota en la que hablaba Tom Chambers que es el jefe de scouting del Royal Antwerp en la liga belga, la liga belga tiene un equipo en particular que es el Sintruden que lo compró una empresa tecnológica japonesa, dmm.com que un amigo del dueño le dice che por qué no compras un club en bélgica, haces que los futbolistas desembarquen ahí, los desarrollás, se acostumbran a Europa y de ahí dan el salto a las grandes lías, dos casos particulares, Tomiyasu después al Bolonia, ahora en Arsenal, Wataru Endu, 5 del Liverpool, también pasó por el Sintruden, hoy tienen jugadores japoneses en todas las posiciones, uno de los arqueros con más proyección del fútbol japonés, el 5 de contención es japonés, el enganche japonés, en una liga particular como la belga que se da, que hay mucho perfil de futbolista de mucha nacionalidad diferente que los hace crecer, ahora no son el único club, por eso digo que empiezan a copiar cosas, no sólo del Celtic con Postecoulou, sino del Sintruden en bélgica con la compra de japoneses, Tom Chambers, que es el jefe de scouting, repito, del Royal Antwerp, al ver que el Sintruden compraba tanto japonés, le pide a la empresa Skill Corner, de la que hemos hablado acá en el podcast, que empiece a hacer informes sobre el nivel de la japonesa y descubre, obviamente, como contamos, que está bien rankeada y que físicamente estaban aptos para jugar en una liga como la de ellos. Bueno, hacen scouting, no viajan nunca a Japón, que es una particular que me llamó la atención, hacen todo desde Bélgica y terminan comprando a distintos futbolistas y cuando le preguntan qué mirás en el futbolista japonés, contesta esto, dice mira, yo para empezar centrales no puedo ver, porque no tienen el ritmo que tienen los centrales europeos, no tienen la viveza, no tienen ese diferencial que sí puedo conseguir en Bélgica y para empezar es una liga muy técnica que no juegan pelotas largas, entonces busco laterales y extremos disciplinados de mucho esfuerzo y fuera de cancha correctos, eso es lo que buscaban en Japón. Terminan comprando a Kiyo Miyoshi, un lateral, y dicen que eran irrisorios los precios, se lo dan a préstamo a uno de los mejores jugadores de la J-League y lo terminan comprando por un millón de euros. Hoy está jugando en el Coventry City y el Championship, obviamente hicieron ganancias con la venta del futbolista, pero me llama esto la atención, no sólo van a buscar a Japón, sino que buscan un perfil específico del futbolista japonés, y está infravalorada la liga a nivel económico también, lo sacan muy barato. Ahí lo que tengo para comentar, no tengo prueba, pero tampoco tengo duda de que la liga japonesa es emergente y que hay una parte. Los equipos tienen, ahora no sé, el ante año pasado Kobe tenía 38 millones de dólares de presupuesto, ese es el que tienen, el resto de los equipos de Yokohama, el equipo de Nagoya es de la Toyota, tienen cercano, 25 o 30 millones de dólares. El piso es bueno porque ellos todo lo organizan. La imagen y semejanza es la NBA, es el deporte norteamericano. A partir de ahí, ellos todo lo de fuera de la cancha lo arman de manera totalmente profesional, en cuanto a la imagen, el mercadeo, las plataformas con las cuales la comunican. El japonés es muy consumidor del producto, del entretenimiento y entonces la liga tiene las canchas llenas. Entonces eso también es lo que creo que, y los sponsors y el esponsoreo. El esponsoreo japonés es global, las empresas en la NBA hay canchas que se llaman Toyota Center, Rakuten ya dijiste a dónde fue, ahora compró equipo de básquet, SEGA, se lo compró a Toshiba, entonces también son empresas del más alto nivel mundial en esponsoreo. Ahí creo que llama un poco la atención. No me llama nada la atención lo que dicen de que los jugadores físicamente están aptos para jugar en la competencia y tampoco me llama la atención lo de los centrales, porque ellos van a tener muy bien el sistema, la ejecución, la velocidad de ejecución y lo otro, Manu, para mí no es picardía nada más que tirarse en el área. En el juego, el juego siempre consta de leer y reaccionar, leer y reaccionar lo más rápido posible y lo más inteligentemente posible y eso los japoneses lo pueden hacer. Ellos también llevan 25 años de hacer algo a buen nivel cuando en otros lugares llevamos 100. En Inglaterra hace 100 que hacen esto. Ahora, Julio, está bueno porque me quedo mucho con el tema de esto de lo comercial y cómo todo está pensado y lo que decíamos de la Toyota, de Rakuten, esto del... Porque, a ver, el nuevo sistema de Copa Davis, quizás a todos los que nos gusta el tenis lo odiamos. Pero, ¿qué dijo Rakuten? A ver, es un modelo internacional, es un formato internacional, nosotros tenemos que estar ahí, porque somos una marca internacional. Digo, esto que vos decías de lo global, Toyota, Nissan, que sigue siendo dueño del Yokohama, uno piensa en el Citigroup, pero sigue siendo dueño del Yokohama Marinos. O sea, comercialmente está todo planificado a la perfección. O sea, ahora, desde lo estrictamente deportivo, ¿ellos no dan todavía pasos más adelante porque justamente ellos tienen la paciencia de ir de a poco porque no lo necesitan? Por la cultura también. Ellos hacen todo de a poco. Claro. Entonces, yo no te puedo contestar por qué no lo hacen en el fútbol, pero yo viví durante cuatro años un montón de batallas y siempre era despacio. Que además eso te lleva, y hay cosas que son contracultura, eso te lleva a elegir las batallas. Decir, bueno, si yo no mejoro el juego de contacto, si yo no logro que dejen que ponga a Rui Hachimura, que tiene 19 años y juega en una universidad, pero por una cuestión de la jerarquía, esperan que termine la universidad para que juegue, y era el mejor que yo tenía, y yo no podía poner. Bueno, esa batalla la elegí. Entonces, ellos parten, Japón estuvo de espalda al mundo del deporte occidental durante un montón de tiempo, y ahora empiezan a ponerse de cara y a integrarse a cómo funciona el, en este caso, el fútbol en el mundo donde es más destacado, el básquet en el mundo, y lo hacen de a poco, lo hacen de a poco. Lo que sí, yo te digo que el deporte de alto rendimiento profesional, que tiene que ver con el espectáculo y el entretenimiento, en lo que es afuera de la cancha, va a toda velocidad. Ellos son las camisetas más caras del mundo, ellos quieren la oficial, no quieren otra, son el ciudadano, es muy consumidor del producto del entretenimiento. Vos pensás que en Japón hay siete diarios todavía de papel, que uno no sabe por qué, porque todo, imagínate que hay pantallas ahí. En el reino de la tecnología. En donde vos digas que un 60% del periódico, hay una parte que sobre el fin de semana es todo lo que tenga que ver con el entretenimiento, ya sea. Cine, manga, teatro, béisbol, fútbol, básquet, y ellos son consumidores y tienen capacidad de consumir. Y van a la cancha y te compran la gorra, el pochoclo, la camiseta oficial, la carcasa del teléfono. Nosotros con la selección de básquet clasificamos para el mundial 2019 en Qatar. Jugamos ayer a la noche el partido en Qatar y ahí conseguimos la clasificación. Es lejos, a tarde, digamos, para estar en el mismo continente, es lejos, y el vuelo era hoy a la noche. Llegamos al día siguiente. Under Armour ya tenía en el aeropuerto, estaba, había miles de personas y ya tenía la camiseta que decía China 2019, Copa del Mundo, la hizo en 24 horas. Estaban ahí, la compraban en un stand. Entonces, ellos tienen toda la maquinaria armada con el deporte como producto del entretenimiento y, bueno, y van. Me sirve para hacer un paralelismo con Arabia Saudita, que es otra línea de las que ya vamos a hablar, porque decías que el japonés consume mucho y es justamente en este proyecto en el que está inmerso Arabia Saudita, en el Vision 2030, que impulsó el príncipe Mohammed Bin Salman, llegar a 2030 con una economía diversificada en el que el saudí, que hay mucho desempleado, consuma y pueda justamente hacer que Arabia Saudita deje de depender del petróleo. ¿Y qué hacen? ¿Cómo lo están haciendo? Una de esas maneras es invirtiendo en el deporte y en el espectáculo que rodea lo periférico al deporte. Japón, eso ya lo tiene conquistado. Otra diferencia que tienen con Arabia Saudita es que van paso a paso. Arabia Saudita quiere ir por todo rápido ya y eso no funciona. Decías, Julio, que fuera de la cancha tienen bien trabajadas las cosas. Acá Pablo nos puede hablar muy bien de esto. El acuerdo televisivo que tiene la Liga Japonesa es con Dazone hasta 2033 y es un detalle insólito, pero hicieron una reestructuración y, por ejemplo, yendo al caso local, no tengo problema en decirlo. Si acá le presentaran a la AFA una oferta contractual, decir, che, te pago menos por año, pero vamos a un modelo de revenue share que si vos haces bien las cosas, yo también, vas a ganar más. Es imposible, impensado. En Japón tenía un acuerdo evaluado en 2.100 millones de dólares y le propuso Dazone a la federación, bajarlo a 1.990 millones, o sea, perdían casi 200 palos, pero con un revenue share. Se llevan un porcentaje de la torta si hacían bien las cosas. Se sentaron a una mesa con los propietarios y los propietarios accedieron. Es decir, que el acuerdo que tiene Dazone con los clubes de la Liga Japonesa hasta 2033 depende no sólo de que Dazone haga bien las cosas, sino que la Liga y los propietarios también. Un modelo que están intentando replicar a otros países a nivel del mundo, pero que Japón ya lo tiene hace varios años. Además, Dazone no sólo les da la redistribución en todo Asia, sino que también es la vía de ingreso a Europa. Entonces, también lo ven por ese lado. Sí, sí, es un socio estratégico. A la selección de básquet nos seguían ellos y hacían un documental y cortes. Había multiplataformas que transmiten. Por ejemplo, el sponsor era SoftBank, que es una compañía de teléfono. Una telefonía, ¿no? Y entonces, el partido de la semana de la Liga lo daban a los abonados de SoftBank solamente en el teléfono. Otro lo daba una televisión abierta. Dazone tenía otras cosas. Ellos tienen ese mundo muy desarrollado sistemáticamente y de manera constante. Cada vez que vayas a medir, van a tener algo más. Ahí son imparables. En ese aspecto ellos son imparables. Y, bueno, miran el deporte como negocio. De hecho, en la Liga de Básquet quieren bajar la cantidad de partidos para poder empezar a participar de la competencia internacional de clubes. Digamos, lo que es la Asia Champion League de básquet. Y hasta ahora no se pudieron poner de acuerdo con los dueños para bajarlos porque tienen que buscar algo que compense con el dinero que pierden. Porque por cada partido lo tienen recontra medido, ganan una cantidad de dinero en entrada, en pochoclo, en estacionamiento, etcétera, etcétera. Y te dicen cuánto es cada partido. Entonces, bueno, hay una parte que es el deporte y otra parte que es el negocio del deporte. En esa del negocio del deporte, están mucho más adelantados de lo que nos creemos de este lado. Yo creo que todo o gran parte también se explica desde lo cultural. Vos recién decías que le estaban intentando buscar la vuelta para cómo hacer converger el negocio con la oportunidad deportiva por el impacto de esta competición. En fútbol hubo una analogía absoluta. Años atrás, cuando se percataron de que la Champions League asiática era un torneo de relevancia, mientras que años antes no le habían dado importancia, para compaginar que el equipo que saliera campeón jugara inmediatamente la Champions League de Asia tuvieron que cambiar el calendario. Tanto es así que un equipo que había clasificado no pudo participar del año siguiente porque tenían que empardar. Aceptó ese club, igual después terminó participando porque volvió a salir campeón y clasificó al año. Pero hubo una visión de... Imagínate lo que sería acá. Hay un proverbio, es que no juegan a libertadores. Lo mismo para el tema de los derechos televisivos. Hay un proverbio que ya lo utilizamos en capítulos anteriores que dice, toda sociedad es próspera cuando se plantan árboles de los cuales la sombra la van a disfrutar las próximas generaciones. Tiene que ver con entender que quizás no vamos a tener un rédito al momento, pero en la medida que todos tengamos una mentalidad conjunta, el beneficio se va a ver en el futuro. Y creo que eso tiene que ver mucho con su cultura. La cultura de ellos es milenaria. Vos pensá que Japón fue el primer país que cerró en la pandemia y el último que abrió. Y hay una historia en una... siglos atrás, en una... también en una situación de pandemia, en la cual estuvieron... no me acuerdo el número exacto de años, muchos con la frontera cerrada, solo podían entrar holandeses y chinos a comerciar al puerto. Y es un país muy endógeno. Entonces, ellos también lo hacen, si bien ahora están mucho más de cara al mundo, de cara al mundo occidental, que en el deporte hacen cosas para ir evolucionando, esta llegada a la Copa de Asia, que fue... el fútbol le llevó un tiempo y el básquet todavía no lo resolvió, porque el básquet lleva siete años en esto. La liga de básquet del año 2025 deja de llamarse B-League, ¿viste? La hizo igual el señor Hawaguchi. Con Daniel B-League. Igual, tengo por ahí foto de él, tiene ahora 84 años. Compartilas que cuando clipiemos no van a salir para... Está impecable. La foto, ahí tenía 82 en esa foto. Habíamos ido a comer tempura. La B-League en el 2025 se va a pasar a llamar Premier. Y el presupuesto mínimo permitido para un equipo es 12 millones de dólares. Pero, digamos, yo te estoy hablando del mínimo. Los otros van a tener Toyota, Sega, Mitsubishi, van a tener mucho más porque ya tienen más. Ya tienen 18-20, van a tener más. Pero ese es muy alto el piso. ¿Entendés? Por ejemplo, en la liga de fútbol de Japón juegan 20 equipos en primera división, 20 en segunda. Bueno, de los seis equipos más fuertes segunda división, el presupuesto es 20 millones de dólares. Es muy alto para hacer segunda división. Después también te podés encontrar con un equipo, el mínimo de segunda división es un millón y medio. Acá le mandamos un abrazo a Guillermo Samso, que fue ayudante de Juan Snyder en el equipo de Chivas, Jets de segunda división. Ahora está entrenando en la King League en México y bueno, estuvimos conversando un poco de número hoy, porque él estuvo varios años dirigiendo en Japón. De hecho, ahora viene de Japón a México. Y el presupuesto mínimo de un equipo marca que pueda estar a la altura profesional de hacer las cosas que tiene que hacer. O sea, a vos no te den la licencia si no tenés una cancha de esta cantidad de espectadores. No te den una licencia si vos no sos solvente a esta cantidad de dinero. En el fútbol pasa algo parecido. Hay tres categorías profesionales en Japón, la J1, 2 y 3 y después hay competencias regionales. Aunque vos ganes tu competencia regional, no podés ascender a la J Street. Te tiene que aprobar un consejo y las condiciones son muy particulares. Por ejemplo, tener infraestructura acorde a la J League, tener de promedio 2.000 personas, 2.000 espectadores por partido en tu estadio, demostrar que tenés los fondos suficientes para bancar un equipo en la J League, para no entrar en bancarrota y te otorgan la licencia. O sea, en el año 2022 hubo un equipo que ascendió futbolísticamente a la J League y lo desaprobaron. No pudo ascender, se quedó jugando el regional. Bueno, ¿sabés cómo es en el básquet que el señor Kawaguchi ya debe haber aprendido cosas del fútbol y le ha traído al básquet? La licencia te la dan antes de que empiece el torneo. ¿Me explico lo que digo? O sea, vos sos un equipo de segunda división. Cuando empieza el torneo este año, vos tenés licencia para subir o no subir. No hay que esperar al final. Perfecto. Vos por ahí saliste primero, no tenés licencia para subir, sube el segundo. Porque son empresas privadas, los dueños de los equipos, totalmente profesionales, dentro de una competición profesional. Por eso digo que es otro. Fíjate que es lo opuesto a nosotros. Yo pienso que acá se cambiaron los descensos, se meten en un torneo, entonces quiero llorar. No hay ninguna posibilidad. Nos encantan los datos, Julio, y a vos también lo dijiste antes, y parece que a los japoneses también. Esto por lo menos lo afirmo a partir de tu transmisión de consejos. Más que a nosotros. Bien, y creo que una comprobación fáctica de todo lo que venimos hablando está denominada en un futbolista. Hablaste, punto número uno, de postergar la recompensa. Punto número dos, hablaste de la importancia y el valor al tiempo. Y punto número tres, hablaste sobre la habilidad en la lectura y la inteligencia. Si yo les digo, entrecomillado, investigación sobre el procesamiento de la información del atacante en situaciones de fútbol uno versus uno. Estás hablando de Kaoru Mitomas. Exactamente, estamos hablando de un jugador de fútbol que esperó a terminar la universidad, presentó una tesis cuyo nombre son las palabras que acabo de leyéndolas, porque si no, no me las hubiese acordado, acabo de escribir, para recién ahí desembarcar en Europa. Y además, la tesis está basada, no en los trucos que hace para gambetear a un rival, sino principalmente en el desbalance corporal, en cómo a partir de una finta o de hacer fingir un movimiento, podés descarrilar a tu oponente y driblearlo mucho más cómodamente. Es que no hizo la tesis, pero él hace esto. Es natural. Y cuando ve que vos te balanceaste, asesina a sangre fría. Pero creo que no hay mejor ejemplo. Lo que me acabas de decir es una síntesis. A veces parece que es dato o concepto. Una cosa o la otra. No, las dos son amigas, van de la mano. Lo único que hace el dato es certificarte el concepto y a veces te lo mide cada cuántas veces pasa, a veces con qué frecuencia o velocidad, lo que sea. Las dos. Esto es lo mismo que habilidad, creatividad o sistema organizado. Las dos cosas. Entonces, el dato solo ayuda al entrenador, al manager que va a fichar. No hay que tenerle ningún tipo de miedo y hay que utilizarlo de manera conveniente. Obviamente, conceptualizándolo después. Dejame hacer doble clic sobre el caso Mitoma, porque me sirve para explicar también y que profundice, Julio, acerca del sistema de competencia que tiene Japón, que bajo la lógica argentina, ni siquiera quiero decir occidental, porque es un mix, no tiene mucho sentido. Recordemos que en Estados Unidos existe el deporte universitario de alto rendimiento, que después los muy buenos, la elite del deporte universitario, se traslada o termina jugando en las ligas profesionales, llámese NBA, NFL, MLB, etc. Ahora, ¿qué pasa? Japón tiene lo mismo, porque tiene un deporte o un fútbol universitario, no me animo a decir deporte porque no sé, pero un fútbol universitario particularmente fuerte y una J-League, una liga profesional de fútbol, que también lo es. Y a su vez, esos equipos profesionales tienen una academia, tienen academies que después producen futbolistas para jugar en el equipo de elite. Ahora, ¿qué pasa? El caso Mitoma, o el de Furuhashi, que es una de las estrellas del Celtic que llegó Postekoglu a jugar a Escocia, tiene una particularidad, porque Mitoma jugaba en un equipo de la J-League, jugaba en el Kashima Antlers, hizo todas las inferiores, pero cuando estaba por cumplir 18 años, lo decía Pablo, postergó la recompensa, dijo, pará, porque yo estoy analizando qué pasa en el primer equipo del Kashima Antlers y hay algo que no me cierra. Analizó cuatro casos de compañeros recientes que él había tenido en el equipo, los nombro rápidamente porque algunos son conocidos, uno es Taniguchi, el otro es Kurumaya, que habían hecho inferiores en el frontal, pero después se fueron a jugar a la Universidad de Tsutskuba, y después los dos más conocidos que son jugadores de selección, uno es Koji Miyoshi, jugador de selección, y Taniguchi, quizás el más conocido, jugó al Mundial de Qatar, ahora sigue en el frontal, pero qué pasa, él dijo, yo estoy en las inferiores del frontal, tengo la oferta para ir a estudiar, educación física a la Universidad de Tsutskuba, o quedarme en el Kashima. Dijo, no, yo me voy a estudiar, termino la carrera con 22 años y vuelvo al Kashima Antlers. Le salió bien, porque él fue a jugar a la Universidad de Tsutskuba, clasificó la Copa Emperador, que tiene de particular la Copa Emperador, cruza equipos universitarios con equipos profesionales, eso en el deporte norteamericano no existe, mucho menos en el europeo. Y mi toma, en la Universidad de Tsutskuba, dejó eliminado a tres equipos de la J League, uno de ellos era el Yokohama Marinos de Ansh Postekoglu, que fue ahí cuando lo vio, dijo, este pibe es demasiado bueno, y le preguntó a su asistente técnico, lo contó en una adentro, cómo puede ser que este pibe esté jugando en el deporte universitario, le dijo, priorizó el estudio antes de que su carrera profesional, porque sabe que cuando vuelva al Antlers o va a jugar, eliminó a tres equipos profesionales de la J League, una cosa de loco, y compartió equipo además con Río Jatate, que después el propio Postekoglu se lo lleva al Celtic. Yo cuando lo leí no lo pude creer, equipos universitarios que le dan educación de élite a sus futbolistas y jugadores que tienen nivel de Premier League jugando para ellos mientras estudian y después van a la J League, es insólito, y tu 24 Group hacía un análisis y dice, hay jugadores que salen de la universidad y debutan en la J League con 22.9 años de promedio, algo imposible en el fútbol argentino. Sí, pero ahí yo creo que estás idealizando un poco la parte de que los jugadores universitarios tienen nivel de Premier League. No, no, son pocos, obviamente. No creo que sea así. Pero que haya algunos que decían en la universidad. Se mide por el promedio, siempre se mide por el promedio, y bueno, no tengo autoridad para hablar del nivel que tiene el fútbol universitario en Japón. El básquet universitario tiene un nivel malo, bajo. Entonces, hay una situación, cualquier talento del mundo del básquet entre los 18 y los 22 años ya está con el equipo de primera compitiendo en adultos y teniendo otro tipo de posibilidad de desarrollo. Entonces, termina dando una ventaja. Esto está claro que tiene que ver después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un montón de usos y costumbres de Estados Unidos que se incorporaron en Japón y así quedó el deporte en el colegio y en la universidad. En el básquet le están tratando de buscar una vuelta. Ya está el último año universitario en el que le permiten jugar profesional y completar la universidad también. Hay algunas cosas que le están buscando una vuelta. Desconozco qué es lo que están haciendo en el mundo del fútbol, pero no creo que un talento de 18 o 19 años que está en una liga europea buena o en Argentina, que nosotros tenemos una cultura futbolística en lo deportivo muy importante, tenga las mismas exigencias en el deporte universitario japonés. Bajo un escalón y en los colegios secundarios, contaba un norteamericano que está trabajando para la federación que hay colegios secundarios que tienen más reputación que equipo de J-League y hay chicos que deciden no jugar en la academia para ir a jugar a colegios secundarios que además, un detalle no menor, tienen más rodaje y más partidos que las propias academias y la final se jugó hace pocas semanas en el Estadio Nacional de Japón con 55.000 espectadores. La final de fútbol de colegios secundarios y estuvo el Borussia Monchengladbach haciendo scouting y otros equipos y compararon a Fukuda Gio que es un chico que ya viajó, fue una de las figuras de la competencia 2023, está jugando en el segundo equipo del Borussia Monchengladbach y saben quién es el máximo goleador histórico de una edición del colegio secundario nombre famosísimo en el fútbol Yuya Osako ex-verde de Bremen 9 de la selección durante muchos años conocido en la Bundesliga le dan mucha importancia a los colegios secundarios en el fútbol. Ahí está muy bien porque eso es lo masivo, la gran cantidad de futbolistas o de cualquier deportista y seguramente hasta ahí está bien el traslado al profesionalismo entre los 18 y los 22 años desconozco en el fútbol en el básquet no está funcionando tan bien y cuidado con esto por ahí a Saitama fueron 55.000 personas a ver la final colegial porque también en la NBA yo he visto 70.000 personas en Indianapolis en la Final Four universitaria bueno de los equipos que jugaron en la final hay 4 jugadores en la NBA y el resto no juegan en la NBA entonces es otro momento y es otro razón por la que sucede la cantidad de gente que está en la cancha lo que no tengo duda de que ellos evolucionan permanentemente y seguramente cada vez van a tener mejores entrenadores de fútbol en el colegio y en la universidad también el dato es que el 40% de los que debutan en la JELIC salen de colegios secundarios 60% de academias y hago otra comprobación factiva y un agradecimiento primero a Jaime Segura que es un amigo del podcast y después a Miki Noguera un entrenador español que está dirigiendo con un staff en tercera división de Japón y lo consulté sobre el nivel de juego universitario y él me dijo que la equivalencia vendría a ser en un amistoso a nosotros tercera división nos la pone difícil un equipo universitario de repente ya con segunda primera división hay más desequilibrio tenés que tener un mitoma para ganar así que el agradecimiento y la comprobación fáctica también abrazo para Miki no sé en qué ciudad está pero abrazo para él lo que tengo muy claro es que ellos medidos cada 10 años son cada vez mejor espectacular y en el año que yo llegué que fue el 2017 a hoy en la liga de básquet los jugadores extranjeros son infinitamente mejores la cantidad de jugadores que tienen hoy ex NBA y ex Euroliga es muchísima más los entrenadores que van son mejores dirige en segunda división el ex entrenador de la selección de Australia siete años tres veces entre los mejores cuatro del mundo o sea así es lo que está pasando con el deporte japonés que es totalmente emergente el béisbol son top son top es el deporte número uno el béisbol es el dos el básquet es el tres pongo a un costado el sumo que tiene que ver con una cuestión cultural y que se juega se realiza en fechas muy puntuales y durante una parte del año y en lugares más pequeños tiene un montón que ver con la cultura pero y es el deporte nacional pero no es masivo establemente como los otros el polo de ellos exactamente bueno esa última frase también de de lo que marca el desarrollo cultural deportivo en general de los japoneses me parece que es el cierre perfecto Julio mil gracias me quedo me quiero matar porque yo me estaría hasta las diez de la noche charlando con Julio creo que merece otro episodio para hablar de lo que fue tu experiencia con el fútbol si no te quise preguntar nada porque era era como que no quería acordarme de tema o porque íbamos a estar veinte minutos más exacto por eso más adelante vengo a hacer uno de mi experiencia con el fútbol y le damos una ventanita a los play-offs de la NBA que por ahí le interesa alguno que van a venir adelanto que estoy seguro va a haber una temporada de neto de otro deporte iba a decir eso iba a decir eso mirá exactamente lo mismo quizás el el fútbol neto vaya desarrollándose más para neto si lo que está claro gran arquero claro exactamente o gran atacante hoy Pedro Neto que está rompiendo para nosotros fue crecimiento y aprendizaje neto haber contado con Julio Lamas un verdadero lujo Julio en serio tenerte y gracias por haber venido y enseñarnos y también enseñarles a los muchos que disfrutan del podcast bueno les agradezco la invitación no es a enseñar es a intercambiar y en el intercambio nos enriquecemos todos la parte en la que él me armó lo del futbolista digamos me hace aprender también o sea porque confirmar cosas permanentemente el deporte evoluciona todo el tiempo si vos sois hacer lo mismo que hace 5 años sos peor que antes no podés porque con algo tuviste un resultado querer replicarlo permanentemente porque el deporte evoluciona una barbaridad y es lo que me ha pasado a mí en este momento que hemos compartido he aprendido cosas también muchas gracias lo mejor les decía lo mejor gracias Julio bueno sea fútbol sea básquet sea cualquier deporte lo importante en neto es aprender eso es lo que hicimos hoy y esperemos que ustedes lo hayan disfrutado o lo estén disfrutando tanto como nosotros nos encontramos hasta la próxima fútbol neto será la marca pero me parece que neto es lo que se viene chao es lo que se viene es lo que se viene